Muy buenos días para todos. Iniciamos este día domingo lleno de alegría, de fervor, de gozo, porque es el Día del Señor, día en el cual tenemos la oportunidad de reunirnos como hermanos, como hijos de Dios, en torno a la Palabra de Dios, en torno a la celebración de la Sagrada Eucaristía. Recordemos cómo el Día del Señor es un día especial para que lo vivamos también en familia y en comunidad. Para este domingo me acompaña el Padre John Tapias. Y él está trabajando en la parroquia de Betéitiva, pero también quiere unirse a este saludo y les quiere dejar un mensaje en torno a la Palabra de este día. Gracias, Monseñor. Qué gusto poder compartir con su marced este medio que el Señor nos concede. El Señor en este día nos regala en el Evangelio un camino muy especial y que es el camino de toda la Iglesia. El Señor nos da un mandamiento nuevo y nos dice, Aménse los unos a los otros como yo los he amado. Y cuando el Señor nos da esa medida, realmente es un mandamiento nuevo. El mandamiento en el Antiguo Testamento, inclusive decía, Amar al amigo y odiar al enemigo. Y ahora nos dice, no, amen a sus enemigos. Recen por los que los persiguen y calumnian, que es la parte más difícil de nuestra fe. Porque hemos crecido en una sociedad en que nos han dicho, no se deje. Que le pegó el niño, no se deje, pégale también. Y hemos crecido como en la dinámica de la venganza, de golpe con golpe yo pago. Y en ese contexto, la venganza se ha vuelto el pan de cada día. Hemos visto cosas nefastas cuando la venganza nos guía. Por ejemplo, cuando surgió el tema de paramilitares. Si bien fue fuerte lo que se vivió en el tiempo de la guerrilla, también fue muy fuerte, fue muy terrible y muy cruel. El tema de hacer justicia por la mano y vengarse. El camino del amor es un camino distinto. Cuando el Señor nos dice, la caridad es paciente, no se enoja, no se irrita. Que es algo bien difícil porque en la misma casa a veces generamos un ambiente muy pesado. De choques, de malas miradas, de malas palabras, de tirar las cosas, de salir huyendo. Y el cambiar esa actitud es difícil. Lo que dice Colosenses en el capítulo 4, versículo 13, donde nos dice también, no se disgusten, no se deben llevar por los arrebatos, por la ira. Que una palabra suave calma los ánimos, que una palabra hiriente enciende la ira. El camino del amor es un camino de paz. Y el Señor nos invita a ser constructores de paz. Muchísimas gracias, Padre John, por estas palabras tan bonitas, por esta enseñanza en este día domingo. Qué bueno que lo tengamos presente, ese mandamiento, no solo en el día domingo, sino como norma de toda nuestra vida. Porque todos los días tenemos a la persona o a las personas cerca de nosotros. Qué bueno que podamos amarlos en el amor de Dios. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos proteja siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Feliz domingo, que lo sepamos disfrutar en esa gracia y presencia del Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo.